En este video queremos ayudarles a ustedes otra forma de poder calcular o hallar los valores aproximados de las raíces cuadradas. Existen métodos para calcular las raíces cuadradas, ya tenemos en la página algunos videos en los cuales explicamos el procedimiento para el cálculo de las raíces cuadradas, pero en este ejercicio no queremos hacer ese cálculo, sino que queremos buscar una aproximación lo más exacta posible de una raíz que sea cuadrada. Aparece una fórmula en la pizarra, raíz cuadrada de x igual a esta expresión, fíjense que he colocado en el rojo la x y una letra n en azul. ¿Qué estoy diciendo? La x va a ser para nosotros el valor para el cual se va a buscar la raíz, en este caso la primera sería la x sería 2 y aquí la x sería 7. Y la n sería el valor exacto de la raíz por defecto, es decir, por ejemplo, la raíz de 2 no es una raíz exacta, la raíz más próxima de 2 es la raíz de 1 porque 1 por 1 es 1, quiere decir, 1 sería para mí la n, que sería la raíz de 2, la más próxima a 2, el 7. ¿Quién es la raíz más próxima a 7? El 2 porque 2 por 2 es 4, no podría ser el 3 porque 3 por 3 es 9, quiere decir, en este caso para nosotros la más próxima 7 sería 2, que sería 2 al cuadrado, por lo tanto la n aquí en este caso sería 2 y ahí sería 1, o sea n sería la raíz cuadrada más próxima al valor al cual se quiere buscar la raíz y la x sería el valor del número al cual usted quiere buscar la raíz. Este método para buscar la raíz es un método aproximado, no quiere decir que sea exacto, pero en los primeros lugares decimales se aproxima bastante al valor verdadero. Vamos a ver lo siguiente, le hemos colocado aquí en la pizarra los valores de las raíces de 2 y de 7 hallados por la calculadora, sabemos que la raíz de 2 es 1.4142, 3 de 56 y sabemos que es infinito su desarrollo decimal en este caso y la de 7 igualmente, 2, 64, 57, 51, 13. ¿Qué va a pasar? Esos son los valores verdaderos de las raíces de 2 y 7 buscados en la calculadora, pero por este método no nos va a dar estos valores exactos, pero si nos va a dar unos valores muy aproximados, quiere decir, en hasta ciertos lugares decimales va a dar exactos, quiere decir, si nosotros queremos hacer un cálculo con esas raíces que se usa mucho en química, en física, en matemática, podemos usar este método porque podemos usarlo por ejemplo con dos lugares decimales y nos daría un valor bastante real, bastante exacto. Vamos entonces a proceder a plantear el desarrollo de estos tipos de raíces aplicando este método. Parece muy complicado, pero en realidad lo que aquí es sencillamente sustituir la n y la x, o sea el azul y el rojo, sabiendo, repito, que el x queda el rojo, sería el valor al cual se quiere buscar la raíz y la n sería el valor de la raíz exacta más próxima a ella. Por lo tanto, comenzamos. Para el caso de la raíz de 2, 2x para nosotros sería 2 y la n sería en este caso 1. Recuerden que la raíz de 1 es 1, que es el más próximo en este caso a la raíz de 2. Entonces la raíz de 2 sería aproximadamente y lo que hacemos sencillamente es sustituir en esta fórmula. Esta fórmula no es que saberse la memoria, sencillamente es en el caso que se va a utilizar tomar esa fórmula. No creo que sea necesario, aprendéis la memoria. Vamos a sustituir. N para nosotros sería 1. Sería 1 elevado a la 4, más 6 por 1 al cuadrado, multiplicado por la x, que sería 2, más la x, que sería 2 elevado al cuadrado. Lo que hemos hecho es sustituir el valor de la x y de la n. Y debajo hacemos lo mismo. 4 que multiplica a n, que sería 1 elevado a la 3, más 4 por n, que sería 1, por la x, que sería 2. Esto es lo que tenemos en el ejercicio. Ya sencillamente lo que hemos hecho es sustituir. Aquí lo más que hay que tener cuidado en este ejercicio es determinar quién es n y quién es x. A la vez que tengamos esos valores, sencillamente sustituimos la fórmula. Vamos ahora a efectuar esta operación con mucho cuidado. 1 elevado a la 4, sería 1 por 1 por 1 por 1, daría 1. 1 al cuadrado es 1, por 6 es 6, por 2, nos daría 12. 2 al cuadrado nos daría 4. Y en el denominador, 1 al cubo es 1 por 1 por 1, que es 1, por 4 es 4, más 4 por 1 por 2, nos daría 8. Esto nos daría, entonces este valor, arriba daría 17 y debajo daría 12. O sea, una fracción 17 sobre 12. Al dividir esa expresión 17 entre 12, y luego el planteado aquí, ese cálculo nos va a dar 1.4166 infinito. Quiere decir, esto es lo que nos va a dar este valor. Como vemos, ese valor y el valor verdadero de la raíz son muy parecidos. Fíjense que hasta el valor, y lo marqué aquí en verde, hasta el segundo lugar de semana, es el mismo valor, 1.41. Y aquí lo vemos, 1.41. Es decir, lo que estoy planteando, esta fórmula me va a dar una raíz bastante aproximada del valor verdadero de la raíz. Vamos al caso de la raíz de 7 para determinar y darle dos ejemplos. Aquí hacemos lo mismo, aproximadamente. Repito, aquí el problema sería sencillamente determinar quién sería n y quién sería la x. La x sería, en este caso, el valor al cual se le quiere buscar la raíz, que es 7, y n sería su raíz más próxima. Recuerden, raíz de 7, la más próxima es 2, porque el 2 por 2 da 4, 3 no puede ser porque sería 3 por 3, 9. Es decir, n sería, en este caso, 2. Ya localizado el valor de x y de n, vamos a la fórmula y sustituimos. N a la 4, sería 2 a la 4, más 6 por la n, que es 2 al cuadrado, por la x, que es 7, más x, que sería el valor de 7, elevado al cuadrado, sobre 4 por n, que es 2, a la 3, más 4, por la n, que es 2, por la x, que es 7. Lo que me queda aquí ahora es, mucho cuidado, efectuar las operaciones y no cometer errores, para entonces que la división me dé el valor verdadero aproximado de esta raíz. Esta raíz debe dar aproximadamente 2.64 y algo más. 2 a la 4 sería 2 por 2 por 2, eso daría 16. 16. 2 al cuadrado es 4, por 6, daría 24. 24, 24 por 7, 8, esto me daría 168. O sea, 2 al cuadrado es 4, por 6, 24, por 7, 168. 7 al cuadrado es 7 por 7, que es 49. Aquí debajo, 2 al cubo es 2 por 2 por 2, daría 8 por 4, me daría 32. 4 por 2, 4 por 2, 8, por 7, me daría 56. Esto que nos daría, esta operación, vamos a efectuarla. Aquí nos daría abajo, 88. Y encima nos daría, esta suma daría 233. Sumando 68, 16 y 49. 14, 23, 9, 11, 13, 2. Exactamente, 233. Y si usamos la calculadora y dividimos 233 en 38, el resultado aquí, esto nos va a dar 2.6477 infinito. Como vemos, entonces, estamos diciendo, si se fijan en los valores que nos dan en desarrollo decimal, aquí, en dos lugares decimales, la red de 7 es 2.64. Y aquí, aplicando este método, con dos lugares decimales, también me da 2.64, lo que estaba planteando. Este método es bastante exacto para calcular valores aproximados con pocos lugares decimales, con uno o dos lugares decimales, es muy recomendable y es seguro utilizarlo para el cálculo de raíces. Y aquí, aplicando este método, con uno o dos lugares decimales, la red de 7 es 3.64, lo que está planteando. Gracias.